Hubo actividad de bomberos voluntarios este día sábado allí frente a la iglesia, en la iglesia en realidad, la parroquia San Carlos Borromeo. Por eso vamos a hablar con el jefe de bomberos Marcelo Barroso. Marce, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes de la radio. Me imagino Marcelo que aquellos que desconocían de esta actividad, cuando llegan al centro y ven todo ese movimiento, el susto que deben haber tenido, ¿no? No, no, pues ya estaba medio conversado, ya se le había avisado a los medios de lo que íbamos a hacer. Lo único bueno es que como el tiempo no estaba acompañando como nosotros queríamos, fue medio así de, como es, de apurado, ¿no? Claro. Pero ya lo había mostrado, bueno, ya el presidente del Consejo Directivo ya lo había estado publicando en nuestro WhatsApp, que nosotros tenemos con todos ustedes los periodistas, ¿sí? Sí, sí. Marcelo, ¿y en qué consistió esta práctica? Bueno, lo que consistía era una demostración de un rescate en altura, más que nada nosotros ya, bueno, hay chicos que ya vienen trabajando hace varios tiempos, un año y un año y más también, en lo que es rescate con cuerdas, y bueno, siempre estuvimos platicando sobre el techo del cuartel, ¿sí? Sí, ahora se está haciendo alguna práctica en rescate en antena, que lo están haciendo también ahí de la antena del cuartel, pero bien, necesitábamos que los chicos estén afianzados en lo que es un rescate, este, en un lugar donde nunca, nunca habíamos estado, y bueno, era la única manera para que los chicos estén afianzados en hacer un rescate en altura. Y bueno, decidimos hacerlo en el centro, este, y bueno, más que nada invitar a la gente para que realmente vean una, un, el, es decir, el trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, y cuando, bueno, bueno, me preguntan ustedes sobre qué es lo que hacemos durante la semana, yo muchas veces, repito, que se está trabajando en rescate con cuerda, este, y bueno, la, la, la demostración, ¿no es cierto?, este, y como te decía antes, para que los chicos que están trabajando estén afianzados en que el trabajo que, que ellos están haciendo, lo están haciendo bien. Marcelo, Marcelo, ¿y estás conforme con lo que se realizó? Sí, 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 sí. A ver, yo te explico, porque bueno, también estuve explicándole a los otros colegas tuyos, porque bueno, cuando uno dice vamos a hacer un rescate, tanto sea en altura como en profundidad, tiene un tiempo, ¿no es cierto?, porque bueno, si vos estás trabajando, como estuvimos trabajando hoy aproximadamente unos 30 metros, tenemos que tener toda la seguridad, tanto para el rescatista, ¿sí?, y después para la persona que va a ser rescatada, ¿sí? Sí, eso lleva un tiempo para, digamos, para armar todo lo que es, todo lo que es el sistema, ¿no es cierto?, que eso te lleva aproximadamente entre 15, 20 minutos como mínimo, ¿sí?, bueno, nosotros al día sábado, los chicos se tomaron mucho más tiempo, este, porque bueno, como es una práctica y la práctica tiene que salir bien, se hizo con un tiempo, mirá, no tomé yo el tiempo porque no era el caso, pero creo que llegamos hasta que rescatamos al chico, ¿no?, hizo como víctima algo de una hora más o menos, pero bueno, eso ya te digo, eso se hizo porque se trató de hacer las cosas, bueno, siempre se tiene que hacer las cosas bien, ¿no es cierto?, pero es una práctica y nos tomamos un tiempito para que no pase nada, ¿sí? Claro, a ver si por hacerlo rápido Marcelo se comete algún error y tenemos que lamentar algún problema, ¿no? No, 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 por eso, por eso, y bueno, también te digo, si tenemos que rescatar a alguien en altura, porque bueno, a ver, hubo algunos de tus colegas que me decían de que Sarmiento no tiene edificios altos, Sarmiento por el momento no tiene edificios altos como ejemplo a Recife, ¿no? Bueno, pero sí, nosotros tenemos planta de silo donde hay norias que tienen su altura bastante importante, aunque nosotros no nos demos cuenta, hay norias que tienen hasta 40 metros, y sabemos que hay gente que sube para hacer alguna reparación cuando se está trabajando la planta de silo, y la persona puede sufrir una descompensación o un atrapamiento sobre la misma noria, y bueno, la persona no va a poder bajar por sus propios medios, y es ahí donde, bueno, bomberos tienen que actuar de la mejor manera posible, y la única manera es bajarlo de la manera o de la forma que la gente vio cómo se bajó una persona de la torre de la iglesia, ¿sí? Marcelo, en el edificio que está al lado de la cooperativa de agua, yo me acuerdo, yo me acuerdo que había un albañil que quedó, se había descompuesto ahí arriba, y ustedes, los bomberos, lo bajaron de una forma parecida, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, porque yo justamente estaba nombrando lo que es un trabajo en una planta de silo, pero cualquier persona que está trabajando en el techo de una vivienda, puede llegar a tener una descompensación, un accidente, y bueno, como decías vos, ¿no es cierto?, el operario que tuvimos que bajar ahí del techo del edificio de la municipalidad, porque, bueno, había sufrido un accidente, y bueno, ahí nosotros tenemos que utilizar el sistema de cuerdas. Claro. No simplemente también, porque pueden ser, bueno, por suerte ahora no, 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 por suerte y gracias a Dios no está pasando, pero hace muchos años, te voy a hablar de muchos años, ¿no?, era muy normal que el bombero acude para rescatar a una persona caída en un pozo, o un animal también, ¿sí? Y bueno, y ahí tenés que utilizar las mismas paneras, la cuerda, trabajando ya con un tripoli, pero bien, tenés que utilizar de la misma manera, ¿no es cierto?, utilizar la cuerda para rescatar a una persona, o como dije, puede ser un animal caído en un pozo. Vos sabés que cuando estaba armando la nota para CSO24 y vi las fotos de los chicos que estaban trabajando, me puse, viste que hoy las redes sociales, vos cuando escribís algo, mostrás algo, no lo hacés solo para tu ciudad, sino, por lo menos, yo lo hago pensando en toda la zona, ¿no? Cuando yo digo, cuando la gente de, no sé, San Pedro, Varadero, San Antonio de Areco, Arrecife, ve la foto de los chicos, de los bomberos que trabajaron, digo, qué jóvenes que son, pensaba yo, y qué bueno que tan jóvenes hagan esta actividad, porque lo van a saber utilizar a lo largo del tiempo cuando por ahí tengamos edificios altos nosotros, ¿no? Así es, justamente vos estabas diciendo, bueno, sí, son, justamente hoy en Sarmiento tenemos muchos chicos jóvenes, somos muy poquitos, cuatro o cinco, los bomberos que ya, que tenemos más de treinta años de servicio, vos en ese ejercicio tenés bomberos de un año, tenés algunos bomberos de ocho años, que son los más, bueno, y Javier Poggi, que es el instructor de cuerda, que ya tiene más de veinticinco años de servicio, pero bueno, el resto son todos chicos jovencitos, y bueno, ellos ya están en la actividad de rescate en Jaltura, no es que ellos hacen eso, sino bueno, incendios, rescate vehicular también, ¿sí? Pero bueno, ellos ya tienen la tarea de trabajar toda la semana en lo que es rescate con cuerda, porque esto lleva un tiempo largo y a su vez, no es que vos aprendiste hoy y decís, bueno, listo, yo ya, no sé, si no tenés que practicar toda la semana porque aunque vos te parezcas mentira, hay veces que te olvidás de los nudos, y son muchos nudos, son nudos muy específicos, que si te olvidás o lo haces mal o tenés duda, ahí donde corremos riesgo, la persona que vamos a bajar, ¿sí?, de cierta altura, o a lo mejor la persona que va a ser un... ¿Cómo es? Hay veces que nosotros hacemos trapel también, ¿viste? Eligrás también, así que bueno, eso es algo que tenés que practicar mucho. Marcelo, ¿la persona que rescataron, entre comillas, es un bombero también o un vecino común? No, no, es un bombero, no, no, sí, es un bombero, siempre tratamos de hacerlo con bomberos, ¿viste? El tema, por ejemplo, bueno, uno de los temas es el seguro, el bombero ya sabe cómo es el sistema de rescate, entonces, si no, bueno, tenés que explicarle, y hay veces, bueno, puede suceder que el miedo ocurra algo, ¿sí? Claro. Sí, sí, el bombero ya sabe cómo es el vecino, por ahí se puede arrepentir estando allá arriba, ¿no? Claro, nosotros sabemos lo que es, y te digo sinceramente, porque hay veces cuando hacemos trapel, cuando vos te inclinás ya para largarte, que ya decís, bueno, no hay vuelta atrás, pensás muchas cosas hasta que decís, bueno, ya hiciste un par de pasos para empezar a bajar, y bueno, ahí ya es lindo, pero en el momento que vos te estás por largar, hay muchas preguntas y muchas respuestas que vos te hace hacia arriba, ¿sí? Mucho miedo. Después, sí, 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 y sí, vos estás, por ejemplo, a ver, yo me he largado del tanque de la cooperativa de aguas potables, que son como 40 metros, 45 metros, yo sé que yo me largo con toda la seguridad, pero siempre está, ¿viste?, ese recelo. Y en los chicos también, si vos largás a una persona común, muy probable que a lo mejor, ojalá que no, pero bueno, a lo mejor puede pasar algo. A su vez cuando vas a bajar a alguien, realmente, si es una persona que tuvo un accidente, bueno, le tenés que comentar que vas a bajar, que se quede tranquilo, que está seguro, que no pasa nada, bueno, eso se va trabajando durante el trabajo que vos vas haciendo, cuando lo estás poniendo en la camilla, que está bien asegurado, que es todo seguro, ¿viste? Ya una vez que vos lo largaste y él no ve nada, vamos bien. Marce, la persona quiere mirar. Marce, ¿qué altura tiene la iglesia donde bajaron el sábado? Mirá, yo no quiero exagerar, pero así, sin prevista, no hemos medido, no hemos preguntado, yo calculo que tiene entre 30 y 35 metros. Claro. A ver, a lo mejor hay alguien que sabe y es menos, pero más o menos de lo que calculamos. Sí, 30 metros por lo menos, ¿eh? Sí, sí, por lo menos tiene 30 metros. Marcelo, otra pregunta, ¿las cuerdas son de ustedes, de bomberos? Sí, 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 las cuerdas, todo lo que nosotros tenemos para rescate con cuerdas es todo nuestro, tenemos un valor económico muy, muy importante, porque todo eso es importado, es caro, que tiene un vencimiento, aparte, aparte del vencimiento del cuidado que vos tenés que tener, no se puede raspar, no se puede pisar las cuerdas, tampoco, por ejemplo, si tenés un mosquetón, no se puede golpear, no se puede caer ni siquiera de un metro, porque después, bueno, puede haber algunas consecuencias. Así que, bueno, todo eso es un cuidado muy, muy importante. Claro. Cuando se ensucia hay que lavarlas bien, hay que dejarlas secar en la sombra, o sea que tratamos siempre de no ensuciar. A ver, en las prácticas, si tenemos que ensuciarlas, si tenemos que mojarlas en un rescate, bueno, eso no tiene importancia ya, porque lo más importante es el rescate, donde te olvidás del valor que tiene eso, pero bueno, si cuando nosotros estamos haciendo prácticas, sí, ahí es donde mayor cuidado tenemos. De no pisar, de no golpear, son todos equipos, como yo te decía, de esto importado, tiene su costo bastante. No sé hoy, pero bien, estamos hablando a lo mejor del metro de cuerda de 50, 60 dólares, o a lo mejor más, y las cuerdas tienen aproximadamente 50 metros. Claro, hay que cuidarlas porque... Tenemos que cuidarlas. Sabe mucha plata. Y bueno, ya que estamos, nosotros, ya te digo, hace mucho tiempo que venimos trabajando con esto, hace muchos años, y bueno, ya que estamos, vamos a tener que agradecer a un bombero de San Antonio de Pareco, a Ezequiel Crucero, que bueno, fue uno de los instructores que nosotros hemos tenido, que nos han enseñado mucho, mucho, y bueno, Javier Poggi sigue sus pasos, así que bueno, vale la pena, o sea, vale decirle que Ezequiel Crucero, hoy bombero de San Antonio de Pareco, junto con un equipo que tenía él, vinieron durante muchos fines de semana a Capitán Sarmiento, como nosotros hemos ido también hasta San Antonio, y bueno, ahí hemos aprendido todas sus habilidades, vamos a decir así, para trabajar con cuerda. Marcelo, la última pregunta que te hago, y te agradezco por todo este tiempo, es un orgullo ser bombero voluntario, ¿no? ¿Perdón? Es un orgullo, digo, representar el cuartel, ser bombero, sí. Para mí es un orgullo grandísimo, ser bombero, y para mí es un orgullo cuando, por ejemplo, yo veo que un bombero salvo de la vida de otra persona, o verlo trabajar en algún siniestro, ¿viste? Me pongo muy contento, y a su vez cuando yo me entero que otro cuerpo tiene la posibilidad de comprar equipamientos nuevos, eso me pone muy contento, y bueno, imaginate cómo me pongo cuando nosotros podemos tener algo. Claro. Este, así que... No, es un orgullo que uno tiene, ¿viste? Cuando suena la sirena y todo eso, bueno, es una cosa que el bombero te lo puede... El bombero sabe, a lo mejor no te lo puede explicar. Así que bien. Marcelo, muchas gracias por tu tiempo, te agradezco mucho. Siempre es un gusto, Marce, siempre es un gusto conversar con vos. Lástima que no lo podemos hacer tan tranquilos como hoy, porque siempre nos encontramos en alguna salida, ¿no? Así es, así es. Siempre nos encontramos en alguna salida, pero bueno, ya va a llegar el día que a lo mejor vamos a poder charlar tranquilamente. Seguro. Aquí en nuestros estudios te vamos a invitar, como siempre, con un rico mate como lo solemos hacer. Dale, dale, dale. Cuando vos quieras. Marce, un abrazo grande y te agradezco mucho por tu tiempo. Saludos para todo tu equipo, y bueno, nos estaremos viendo. Si Dios quiere. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau, chau.